este territorio. Hablo de la transición energética y quiero hablar del modelo social europeo. El modelo social europeo no es un lastre como una pesa hacia nuestro crecimiento y hasta nuestra atracción de talento. Al contrario, es un acicate para incrementar los elementos de cohesión de aquellos ciudadanos que tenemos el privilegio de ser europeos. Por eso, a partir del 9 de junio, Europa no puede dar pasos atrás, sino que, al contrario, debemos de pisar el acelerador hacia la competitividad, el crecimiento y la prosperidad. Y debemos decirlo claramente. En estas elecciones europeas vamos a decidir entre dos modelos, entre el modelo socialista y el modelo reformista. No hay más modelos. Los demás son grupúsculos que intentan crear dificultades y problemas cuando realmente lo que tenemos es que avanzar, crear oportunidades, crecer, unirnos y consensuar los grandes temas. Europa no puede vivir de las rentas. Nadie puede vivir de las rentas. Ninguna empresa puede vivir de las generaciones anteriores que la crearon. Las empresas tienen que competir todos los días. Por eso, Europa no puede vivir de las rentas ni del pasado. Y, desde luego, Europa no puede convertirse en un parque temático de glorias pasadas y entregarse a la decadencia.